Volvemos a la Facultad de Odontología de la UNE y precisamente en el marco de esas actividades de posgrado estuvieron en corrientes los doctores Alonso, padre e hijo. Bueno, nosotros somos dentistas, vamos a tratar de contarles una experiencia de 50 años, de éxitos, de fracasos, que mucha gente a eso le llaman experiencia y de eso tengo mucho por los 50 años. Así que vamos a tratar de motivarlos, de decirles que todo se puede hacer. Hemos empezado de nada y con estudio, con perseverancia, con amor a la profesión, siempre se pueden lograr muchas, pero muchas cosas, sobre todo la gente joven. Seguramente los consejos y experiencias de su padre habrán sido vitales en todo esto. Mis padres están vivos ahora en este momento al lado mío. Permanentemente en mis clases recuerdo, porque él me aconseja, me guía. Y le cuento algo muy cortito en esta entrevista. Yo estaba recién recibido, no tenía parientes, padres ni amigos que eran dentistas. Así que fui a mi padre y le digo, padre, ¿qué hago? No sé nada. Y él me dice, yo no soy dentista, pero te voy a dar un consejo. No hagas nunca a los demás lo que nunca te harías, ni a tus hijos. Y ese es el padre que me arranca dando consejos de ese tipo, que me guían hoy. Y que eso es lo que vengo a decir. Yo hago lo que yo me haría, lo que le hago a la gente, lo que yo me haría, lo que le haría a mis hijos. Que sean honestos, que le tengan amor a la profesión. Que no sean ignorantes, porque un ignorante hace un desastre. Doctor Fernando Alonso, ¿qué es lo nuevo en rehabilitación oral? Bueno, estamos hablando de la parte, mucho de regeneraciones de tejido y esas cosas, que bueno, es bastante interesante. Pero nunca haber dejado de lado por las bases de la parte de oclusión, de la parte de lo que hablamos de él, tiene mucho que ver también. Creo que va todo de la mano. No sirven las últimas técnicas de regeneración y técnicas de parte de implantología, si no están acompañadas de una buena rehabilitación y la parte de oclusión también, ¿no? Siempre es bueno volver a Corrientes y compartir experiencias. Sí, yo es la primera vez que he venido a Corrientes y es sumamente agradable la gente. La verdad, nos ha tratado genial. No, la hemos pasado muy bien. Me pido una síntesis final, doctor. Ojalá que pueda ayudarlos. Que se vayan de aquí con muchas ganas de decir, yo también lo puedo hacer. Y si eso llegara a suceder, aunque sea un poquito nada más, justifica todo lo que yo hice en mi vida. Y me podría feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!